Hola, me llamo Larisa y les voy a contar la historia de un muchacho que yo conocía, o mejor dicho, que pensé que conocía. Su nombre es Esteban. Si tú le preguntarás a alguien sobre él, lo más probable es que te dirán que él es un muchacho de 16, común y cualquiera, sociable, con novia, papá y mamá que lo quieren, pero en realidad, todo lo que Esteban aparenta ser no es nada más que lo más lejano de la verdad. Esta es la historia de Esteban. Esteban es la historia de Esteban. Hijo, el desayuno está listo. Está bien. Hijo, el desayuno está listo. ¿Cómo estuvo tu día ayer? Bien, ocupado. ¿Mucho trabajo? Sí, bastante trabajo. ¿Sabes qué me pasó ayer? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando fui de compras al súper, estaban dos gays besándose en frente de mí. Sin despeto, ni siquiera vergüenza. Qué barbaro. Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. No hay nada. Lo que digo ya, ¿de dónde están los valores? ¿Y en dónde está mi hermana? ¿Fue a su clase de colegio? Amor. Amor, ¿acuerdas que termine después de hacer un favor? ¿Podrías ir a traerme cora? Está bien. Gracias. 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 Yo soy Mateo. Yo soy Esteban. Oh, sí. ¿Te ha visto alrededor de la escuela? Oh, sí. Yo soy tu vecino. A veces te miro afuera. ¿Y tienes hermanas? Sí, tengo una hermana. Está en colegio. Ah, qué gancho. Deberíamos de intercambiar números de teléfonos en caso que algo te ofrecen. Oh, sí. Me gustaría eso. Quítenlo. Gracias. Esteban. Esteban. ¿Conoces a Esteban? Oh, sí. De la escuela. Oh, sí. Yo también, pero nunca he hablado con él. ¿No? ¿Pero qué crees? ¿Qué? Me lo encontré hoy. ¿De verdad? Ajá. Ahí sí. Mira, me dio el número también. Ahí está. Me lo dio todo. ¿Él no? Sí, él. ¿Y cómo sabes que te va a llamar? ¿Yo? ¿Quién no me habla a mí? Sí. Yo estoy seguro que me va a hablar. Hola, Mateo. ¿Puedes venir a mi casa? Sí. Ok. Te veo al rato. Bye. ¿Qué piensas de la niña de Jamaica? ¿De Jamaica? A ver, pues... Yo creo que la niña es muy sincera con su mamá. Y bonita. Me gusta cómo habla. Y cómo se mira. Y... Yo creo... Me gusta todo de ella. Yo también. ¿Sí? ¿Y tú crees que yo se venga? Yo te he quitado el lugar de hacerlo. Esteban nomás dijo que ocupas de... Esteban nomás dijo que ocupas de... Yo sabía que él era gay Sí, aunque no lo creas Sí, se iban a besar Estoy segura que ellos estaban besando Mi hermano, pobre Paola Esteban, Mateo Esteban, gay, gay ¿Bueno? Te odio, no me pudiste hacer esto Me mentiste, ya nunca te quiero volver a mirar Explícame qué es lo que está pasando ¿Qué es el hermano? Gente, tú y ese muchacho Tu hermano me contó lo que vio en la recámara ¿Qué estás pasando? Contéstame ¿Es cierto que se besaron? Sí, yo creo que lo amo Yo no voy a permitir eso en mi casa Te prohíbo que lo vuelvas a ver ¡No! Marica ¡Gracias! 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 Lo que haya sido de Esteban después de que se desapareció Solo él lo sabe Lo único que sé Es que donde sea que se encuentre Esteban Espero que sea feliz y querido por la persona que él quiere ser ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Y eres una virgen? What the fuck? Una I've been watching you No, 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 no. Te quedas muy bonitas. Hola, me llamo Lorenz. Esteban, mamá. ¿Cómo estás? ... ... ...